Amigos de Respuesta Deportiva, estamos en Casa Land con Ceci Mercado, directora de mercadotecnia de la empresa Wilson, la que tiene la mejor estructura en México y América Latina en todos los sentidos, de distribución, de venta, etc. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias mi Alex. Oye, otra vez apoyando al abierto mexicano de tenis en la época más difícil de México. Así es, así es, vamos a estar con ellos, preparándonos también para el próximo año, que cumple 25 años, con grandes sorpresas. Y este año también vienen jugadores con las nuevas raquetas, no sé si viste, a Milos, Consumable, que ahora está en el número 3 del mundo. O sea que tienes al número 1. Exactamente. Tienes al número, qué presumida eres. Vamos a tener a Milos, a Del Potro y a Feliciano. Estás bien enterada de todo lo que viene. No, yo creo que va a ser un torneo muy duro, va a ser un torneo muy atractivo, que lo vale, porque ahorita la economía del país está tremenda y al estar así la economía del país se necesita vender algo muy bueno para que la gente pueda decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Pero, y luego cuéntame, ya tienes un nuevo embajador de marca de... Joyce decidió emigrar y ahora, ¿cómo se llama él? Sí, ahora tenemos a Enrique Robles, que está con nosotros. Bueno, Joyce, por motivos personales, tuvo que dedicar la ciudad. Le agradecemos mucho el trabajo que hizo con nosotros, nos ayudó muchísimo a levantar la marca. Y ahora con Quique esperamos que se vean todavía más beneficios. Él jugó toda la vida, nacionales. Fue muy buena, digo, yo cuando sale Joyce, dije, bueno, ¿a quién van a poner? Porque tendría que ser un tenista con buena imagen. Y este cuate, de repente, por él se hizo el Centro Nacional de Tenis. Él, su papá, era el abogado del gobernador de Chiapas, y le hicieron el centro. Y fíjate, dime una cosa, las raquetas nuevas, ¿cuándo se van a presentar? ¿Qué es lo que van a hacer? En el abierto de Acapulco ya vamos a tener toda la línea nueva, la vamos a presentar. Vamos a tener la nueva Blade, que es la que trae en hilos. Vamos a presentar toda la línea de Federer completa. En septiembre lanzamos únicamente la raqueta, pero ya para el abierto vamos a tener la maleta, toda la línea de accesorios, unas nuevas pelotas que traemos de Federer, con la firma de Federer. Entonces vamos a tener, pues, varios cambios en la línea. ¿Y esa pelota va a ser para altura, con la firma de Federer? Para altura y viene en un bote de cuatro. Ah, o sea que van a cambiar el concepto. Bueno, la pelota normal que tenemos se mantiene, esta es una edición especial con la firma de Federer. En bote de cuatro, en cuadrito. Oye, que van a hacer muchas giras. ¿La gira sube a 80 etapas? Sí, vamos a tener, bueno, particiamos, como sabes, con varias giras que se organizan, contando con Gabriel. Pero también nuestra gira, que hacemos el World Emo Tour, el año pasado cerramos con 60, y este año vamos a cerrar con un poco más, casi 80 o 100. Amigos, ya ven, no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo. Están trabajando muy bien en Wilson, la verdad es que Juan Carlos Asís, un saludo, a Rosete y a toda la banda de amigos allá de los almacenes. Y bueno, pues yo creo que Wilson, sin duda, sin duda, es la mejor marca, la marca mejor estructurada en este país, la que tiene la mejor capacidad de distribución, y la que oferta más promoción, y eso es muy importante, y ella es la directora de marca. Entonces, felicidades. Muchas gracias, mi amigo. Feliz año dentro de lo que cabe, y esperemos que el tenis mexicano repunte. Claro que sí. ¡Corte!